¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hace unos días, chicos y chicas, una persona acaba de conseguir un Blujem, un carambit valorado en más de 150.000 dólares. Así que en el vídeo del día de hoy vamos a abrir la caja con la cual ha conseguido este cuchillo a ver si tenemos la misma suerte. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si lo conseguimos. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. ¡Qué puñetera, tantísima barbaridad! Últimamente, como sabéis, se están abriendo muchas cajas y aquí tenéis un carambit Blujem Fiel Tested que ha sacado un jugador de Counter Strike valorado en 350.000 y 300.000 dólares. Por lo tanto, chicos y chicas, imaginaros si ese es el precio de un Fiel Tested, de un árbol de gastado, lo que podríamos sacar si nos toca un Blujem en mejor estado. ¡Vamos al lío! Soñar es gratis. Como sabéis, en este año solo he sacado un cuchillo, llevo miles de cajas abiertas, ya estamos en julio. Segunda mitad del año. Que vamos a ver si es mejor que la primera mitad. No es difícil superarlo. Desde luego, lo he dejado a huevo. ¡Suscríbete al canal! Para que ocurran cosas chingonas, cosas bonitas. Y si no es aquí, espero que sea en CS2, porque si no, madre del amor hermoso. Y bueno, ¿qué tal estáis? Espero de corazón que estéis bien. No sé si lo visteis ayer, ya han vuelto los vídeos de Kidron, chicos y chicas, han vuelto los sorteazos que tendréis en la descripción. Que de hecho, hay un sorteo de un carambit doble valorado en casi 2.000 dólares para todos aquellos que queráis aventuraros. Y hablando un poquito del juego, mira, hoy estaba discutido. Bueno, hoy es pues un comentario de lo de la velada, ¿no? El drama que ha habido, que me sabe muy mal, ¿no? Que de un evento tan guay se estén sacando cosas tan horribles, el tema del racismo y todo eso. Como que la gente ha salido de un eventazo muy enfadada. Y es como que algo que no me cabe en la cabeza, ¿no? Y justo me estaba diciendo muy todo, yo solo pienso en Counter Strike 2, a lo que le he preguntado. Pero muy todo, hablando de Counter Strike 2, ¿cuándo crees que tendremos el último evento de CS2? Porque dentro de poco, chicos y chicas, se viene la catedral, se viene Colonia. Que de hecho, sería un muy, muy buen evento para dar fin a CSGO. Y según dice Muito, a riesgo de equivocarse, debería ser, chicos y chicas, la SL Pro League. La SL Pro League que queda aún bastante, de hecho empieza, si no me equivoco, finales de agosto. Yo personalmente pienso que ese evento será de CSGO porque en mi cabeza, ¿vale? El juego saldrá a finales de agosto, con motivo del aniversario. Eso es lo que dice en mi cabeza, ya. Si sale antes o después, quién sabe. Entonces, sería una pena, la verdad, que la SL Pro League se fuese en CSGO. Porque es un evento que, como sabéis, hace varias semanas, donde participan muchos equipos. Pero es lo que me temo yo y vosotros. ¿Dónde creéis que se va a celebrar el último evento de CSGO? Y el primero de Counter Strike 2, decídmelo en los comentarios. Y también hablando de más cosillas, aunque este vídeo lo estoy grabando día lunes, ¿vale? Fallen a Furia. O sea, bueno, ¿dónde está el de Last Dance, Fallen? Al final, te has atrevido, ¿no? A dar el salto a CSGO. Yo, la verdad, no me lo esperaba para nada. La mejor organización brasileña, sin lugar a dudas, a día de hoy. Espero de corazón que le vaya muy bien. Le deseo todos los éxitos del mundo. La verdad que se retirara Fallen a todos los iba a hacer un poquito tristes, ¿no? Pues ahora espero de corazón que le vaya increíble. ¡Guau! Ojalá, tío. Ojalá Furia vuelva a ser lo que era, ¿no? Pero bueno, no tenemos Major. El siguiente es de Counter Strike 2, como sabéis. Hasta, no sé si era marzo del año que viene. Aún queda bastante. Perdonad que me he equivocado, que solo le da a comprar una llave, ¿no? Por favor, 20 llaves. Por cierto, están bien caras, ¿eh? Las llaves. 47 euros. 20 llaves. Si le sumamos a las cajas, pues es una apertura de 200 euros la que os traigo en el vídeo del día de hoy. A ver, suena la flauta. Esta caja que valía 3 céntimos. Si no recuerdo mal, hace muy poquito tiempo. Y ahora, claro, todo el mundo está intentando abrir, abrir, abrir. Quiere un Blue Gem. Es como la gallina de los huevos de oro. No sé si habéis visto. A mí me pasan todas las desgracias juntas. No sé si conocéis de cartas de coleccionismo. Hay un juego que se llama Magic. Yo creo que muchos de vosotros lo conoceréis. Pues Magic sacó una colaboración con el Señor de los Anillos. Una colaboración en la cual crearon una carta única. Llamada El Anillo Único, ¿vale? Pues es una carta que al que la sacara le iba a hacer millonario. Y dije yo, voy a probar suerte, ¿no? Al fin y al cabo me dedico a abrir cajas por la vida. ¿Por qué no abrir paquetes de Magic? Me compré 6. Si no me equivoco, cada caja costaba 500 euros. Por lo tanto, pues multiplicar, ¿no? 3.000 euros era, ¿no? 6 por 500, pues imaginaos. Adivinad qué es lo que pasó. El día que las tengo, ¿no? Aquí en casita y me llegan. Hay un pibe de a saber dónde que ya la ha conseguido. Ya de hecho la ha gradeado. Y la está vendiendo a más de 2 millones de pavos. Bueno. Os digo una cosa, ¿eh? Hay un Karambit Blujem. Factory New. Que si no me equivoco, solo existe uno. Y el pibe la está intentando vender a más de millón y medio. Me parece que por cripto vas a ver. Imaginaros lo que sería, que creo que no existe. Corregidme si no me equivoco. Un Karambit Blujem. Star Trek Factory New. Claro. Ahí estaríamos hablando que a lo mejor es bastante mejor que el anillo único. Porque no existe, ¿no? Sería el primero. Y la que se liaría es bastante gorda. No quiero saber la de gente que se metería en la puja, ¿eh? Ahora, de hecho ahora hay mucho coleccionista tocado. No sé si hablar algún día de esto. Pero no sé si habéis visto que Valve está eliminando. Bueno, está baneando, mejor dicho. Inventario de gente muy, muy, muy forrada. De hecho, 3 millones de dólares en skins ansiedad baneadas. De gente que tradaba con páginas de apuestas. Que no tiene nada que ver con las cajas, ¿no? En este caso estoy hablando de gambling. Y de H1Pixel le hicieron una donación de... No sé si eran 120.000, 140.000 dólares. En los cuales había caja Bravo. De pegatinas de Catwix de 2014. O sea, para abrir las cápsulas, ¿vale? Habría, ¿qué más? Había. Cobblestone. Una barbaridad de Cobblestone. Y... ¿qué pasa? Que... La gente dice, ha sido una donación. Ha sido por temor de que se lo baneen. X, ¿vale? Lo va a abrir... Esta es viernes, ¿vale? Así que... Si queréis ver una apertura de 120.000, 40.000. Ni me acuerdo lo que era. Era una barbaridad. 1Pixel, ¿vale? Que es como el streamer ahora mismo más viral de Counter-Sight. Diría yo, con muchísima diferencia. Antes era normal y tal. Pero este tío es que ha pasado por la derecha a todo el mundo. Y es una absoluta barbaridad. Me recuerda. Y a ver quién es tan antiguo. No tan viejo Alex como yo. A motar con pasavices. O sea, había un pibe que era millonario. No sé. No sé. Yo nunca sabré a lo que se dedicaba ese pibe. Que le hacía donaciones a pasavices de decenas de miles de pavos. Toma una Dragon Lore. Toma esto. Y era una absoluta barbaridad. Y el pibe solo se dedicaba a abrir cajas del juego. Era como el Phantom Lore. Pero desapareció también. Nunca se supo de él. Pero fue una época raruna. Con esas donaciones. Pero oye. La caída pasavices. Que es un tío de puta madre. Y le seamos los mejores del mundo. Como sabéis. Pues claro. Ahora ha llegado. No sé qué donantes. Y me parece que. Que vi por comentarios de Twitter. Como que ganó mucho. Más de 3 millones de pavos. En skins y demás. Y que era una donación. Porque le salía de los huevos. Pues oye. Bienvenida sea. Y ojalá OnePixel te haga suerte con la apertura. Porque joder. 140 o 20.000 ejes. Como digo. No me acuerdo. Es una barbaridad. Pero bueno chicos. O sea. Joder macho. El día que me toque un cuchillo. Un doradito. Esto para hacer algún directo. Un día. Y abrir muchísimas cajas. Hasta que me toque algo. Porque si no. No hay manera. Que desastre. En fin. Con esto me despido. Por el vídeo del día de hoy. Como siempre. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así. Reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana. Con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao. Chao. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.